Y en la rendición pública de cuentas del año 2014, la industria de licores del Cauca nos cuenta que desarrolló. Cauca, todas las oportunidades. Industria licorera del Cauca. Más que una empresa, somos un patrimonio para el departamento. Generadores de productos etílicos de alta calidad que nos posicionan como una de las mejores industrias licoreras del mundo. Patrocinando grandes eventos para los caucanos. Por eso trabajamos día a día para merecer ser nombrados insignia del Cauca. En el año 2014, mantuvimos el reconocimiento internacional de los productos al lograr medallas de oro para el aguardiente tradicional, para el aguardiente sin azúcar y el ron gorgona en el Mont Selection de Bélgica y las de plata en el San Francisco World Spirits Competition. El escarchado de menta logró la de gran oro en Mont Selection de Bélgica y la de bronce en el San Francisco World Spirits Competition. La productividad aumentó por encima de los 4 millones de botellas. Se logró la certificación GEP 1000 2009 y la renovación de la certificación bajo el esquema ISO 9001. En 2014, la industria licorera del Cauca sobrepasó su producción en un 5.2% proyectado en unidades. En pesos, dichas ventas se ubicaron en 34.842 millones, incrementando sus ingresos en un 14% con respecto al año 2013. La cuota de participación del departamento tuvo un repunte importante al pasar de 31.217 millones de pesos a 35.886 millones entre los años 2013 y 2014, que se traduce en un aumento del 14.9%. Cabe destacar que los impuestos trasladados al departamento se fraccionaron de la siguiente manera. 21.926 millones para Hacienda Departamental, 12.560 millones para Salud y 1.399 millones para el Deporte. En cuanto a los excedentes netos, estos se ubicaron en 5.400 millones de pesos, cifra que sobrepasa en un 8.5% a los obtenidos en el año 2013. Para la industria licorera del Cauca, es fundamental producir y comercializar licores de calidad y obtener rentabilidad para nuestra empresa y el departamento. Siendo siempre competitivos, avantes con la tecnología y los sistemas económicos del mercado, para así, día tras día, ser un mayor generador de empleos directos e indirectos para los caucanos. Cauca. Todas las oportunidades. Agradecer al todopoderoso porque nos permite hoy encontrarnos en este recinto. Un saludo muy especial para el señor gobernador. Un saludo fuerte para todos los caucanos. Decir que la industria licorera del Cauca continúa en su empeño por mejorar cada día la calidad de todos nuestros productos. Sabiendo que hay una línea de calidad óptima, una política de comercialización y de mercadeo, mejorarán cada día los ingresos y las ventas de nuestros productos. Es así como bajo los parámetros de calidad hemos sido premiados con muchas distinciones de carácter internacional y hoy compartir con ustedes nuevamente un reconocimiento para el Ron Gorgona que apenas hizo su presentación en el año pasado. Es así como este año hemos proyectado unas ventas de aguardiente en 4 millones 200 mil unidades que significaría económicamente un ingreso de 70 mil millones de pesos de los cuales 40 mil corresponderán al departamento para salud, para educación y para deporte. Pero no es suficiente el aguardiente caucano. El Ron Gorgona que ha hecho presencia ya en territorio caucano, aspiramos en el presente año entregar 140 mil unidades. Este producto nuevo es elaborado con las mejores tapias de Centroamérica, los mejores alcoholes y ocho años de añejamiento. 2015 es la época para posicionar este producto y naturalmente pedirle a los caucanos que consumamos lo nuestro. Retos importantes. En noviembre, cuando asumí la gerencia de la industria licorera del Cauca, el señor gobernador me encomendó labores importantes. Lograr el traslado de la factoría del actual sitio histórico hacia el parque industrial. En ello ya estamos trabajando en los rediseños y en las exigencias del INVIMA y en los planos estructurales para en el lazo de cuatro meses estar sacando la licitación para la construcción en nuestro lote que tiene tres hectáreas y media. Igualmente, nuestra línea de envasado ya está fatigada y se requiere que en el presente año adquiramos una tecnología nueva, una nueva máquina para seguir envasando e inclusive vender productos, vender maquila a otras industrias licoreras. El tiempo escaso, decir que alguien por ahí planteaba días anteriores en dividir al Cauca. La única división que admitimos en el Cauca es entre aguardiente verde tradicional y aguardiente azul sin azúcar. Muchas gracias. Muchísimas gracias al gerente de la industria de licores.